En sus líneas, en guardia, ¡ve por él! ¡Adiós! ¡Lleva! ¡Susquieto, junto, ganador! ¡Señor Miyagi, estaba pensando algo! ¿En qué piensas, Daniel-san? Que podríamos tener una estrategia, ¿no cree? ¿Para qué? Mi futuro, toda mi carrera. Miyagi ya tiene una. ¿En serio? ¿Qué es? El pronto retiro. Ali y su madre nos esperan en el restaurante. Sí, lo sé. ¡Felicidades, Daniel! ¡Felicidades, Daniel! Gracias. Laruso, un triunfo impresionante, hijo. Fue una gran prueba de equilibrio. Gracias. El público no olvidará esa patada en años. ¡Enhorabuena! Muchas gracias. ¡Lárgate de aquí! ¿Tienes problemas con mi hermano? No me atrevas a hablarme de ese modo, ¿entiendes? A un lado. ¿Por qué actúa así? Ese tipo no tiene ni idea de lo que es el karate. Sí, quizá debería aprender. ¿Quieres enseñarle? No. Buena suerte. Gracias. Hasta luego. Gracias. ¡Kyo! Las damas esperan. ¡Oye, otro doctor! ¡Por favor! Por favor. Claro que sí. ¿Cómo están, muchachos? Gracias. ¿De dónde son? De Rishida. Ah, sí. Yo también soy de allá. ¡Qué bien! Me mudé hace un par de meses. Tal vez nos podamos ver allá, campeón. Por supuesto. ¿Qué? Es que se hace tarde. El precio de la fama, señor Miyagi. Gracias. Tengo que asombrarme. Hasta luego. Gracias. Por favor, no es justo. Quedé en segundo lugar. Segundo lugar. ¿Para qué sirve? Estás descalificado. Basta ya. Hice lo que pude. ¿Qué dijiste? Dije que hice lo que pude. No eres nadie. Eres un perdedor, un fracasado. No, tú eres el fracasado. Ah, con que yo soy el fracasado, ¿eh? ¿Y ahora quién es el fracasado? Estás verdaderamente enfermo. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Qué estás haciendo? No. ¿Y ahora cómo te sientes como segundo lugar, eh? Suéltelo, Sensei. No puede respirar. ¿Y a ti qué te importa? Sensei, por favor, lo está lastimando. Lo lamenta. Está bien. Lo lamenta de veras. Suéltalo, muchacho. Sí, déjelo ir. ¡Escállate! Le dije que dejara al muchacho. Al diablo, viejo. O sigues tú. ¡Escállate! 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 La piedad es para el débil. Aquí no se entrena para ser piadoso. Si un hombre se enfrenta, no merece piedad. El enemigo no merece piedad. ¡Escállate! Daniel-san, las mujeres no esperan por siempre. Pudo haberlo matado, ¿verdad? Ay. ¿Y por qué no lo hizo? ¿Por qué? Daniel-san, para una persona sin bondad en el corazón, vivir es peor castigo que morir.